Hoy en día hubo dos travesías que estuvieron con un viento parejo de unos, creo que ahora han habido 11 nudos, 10 nudos bastante tranquila las dos y nos fue bastante mal en las dos las dos partimos mal, algo recuperamos en la aleta, la teta popa que había desde los parellones hasta acá, hasta la playa amarilla el tema del equipo esta semana es consolidarse con el campeonato nacional y ojalá ganar este todo el resto de los que compliten son amenazas está el austral y está el pellady que son muy buenos navegantes y muy buenos pactos ¡Gracias por ver! Fue un día muy interesante, hubo vientos que rolaron casi de 30 grados hubo intensidad de viento muy dispar, fue un día muy complejo, muy difícil y tuvimos de alguna manera un buen andar porque terminamos con un segundo puesto un quinto y un tercer puesto lo cual nos deja en la primera posición del Campeonato Semana de la Vela tenemos que seguir avanzando bien concentrado para ver si mañana hacemos dos regatas al nivel de hoy ¡Gracias por ver! Fue bastante lindo, empezó con poco viento y fue subiendo y llegó hasta los 17 nubos íbamos muy bien en las tres regatas pero nos equivocamos y aquí los errores se pagan caro un joconazo nos pasó en las últimas dos y terminamos de estrategia ojalá ganarla pero tenemos que dejar de equivocarnos en tosteo porque aquí te equivocas y te pasas entonces estamos tratando de no cometer esos errores tontos que te cuentan las regatas fallas generalmente están siendo en las trasluchadas, ahí nos estamos equivocando ¡Gracias!